La verdad que muy contento, disfrutando de una semana distinta, no siempre se da a jugar una final y bueno, lo estamos tomando con responsabilidad como se lo merece, pero bueno, como decís vos, no es definitiva, sabemos que es importante, pero bueno, hay que seguir porque sabemos que esto se define todo a fin de año. Sin lugar a dudas llegan los dos mejores. Sí, creo que está demostrado el número, ellos fueron el uno y nosotros el dos en la fase regular y bueno, creo que somos los dos planteles, por supuesto que hay otros equipos que también se reforzaron bien, pero somos los dos candidatos a la censo. Nosotros en lo que va del año no le pudimos ganar porque acá empatamos uno a uno, allá perdimos uno a cero y creo que ahí fue la diferencia de que ellos se hayan quedado con el uno, pero bueno, sabemos que somos dos equipos muy parejos, con jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia y bueno, esperemos poder revertir esa imagen de los últimos dos partidos y poder ganar. ¿Qué opinás de la elección de la cancha, cancha de Villamitre, amplia, qué te parece? Está buena, creo que es una de las mejores canchas de Bahía y los dos equipos creo que tenemos jugadores de muy buena técnica, de muy buen pie y va a ser linda para el espectáculo. Siempre estás acá, una final más, el otro día te toca marcar un conclave. Sí, son unos cuantos años, la realidad es que fueron más momentos tristes y de amargura que de estos, pero bueno, siempre es lindo jugar una final, como siempre digo, es preferible llegar a una final y perderla y no quedarse antes en el camino, así que disfrutando, sabemos que ya no van a quedar muchas en el camino, así que nada, disfrutando de la semana y bueno, esperar el partido con ansiedad.